Que como me van a bajar, sé que yo lloré hacia arriba Que como me van a bajar, si soy dueño de la ley Fuck your feelings, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo a puta como un rockstar Tomo patillas como un rockstar Fuck your feelings, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo a puta como un rockstar Tomo patillas como un rockstar